hola amigos bienvenido tractando hd bueno pues seguimos mostrando los cómics que componen la colección de este cómic de salvat y en esta ocasión con los volúmenes número 26 y 27 que son nuevos titanes el contrato de judas y batman el nacimiento del demonio parte 1 volumen 26 nuevos titanes el contrato de judas publicado originalmente en the new team titans 39 al 40 tales of the team titans del 41 al 44 y anual 3 de febrero a julio de 1984 siete héroes adolescentes robin wonder girl keep flash raven cyborg starfire y chang link juntos eran los jóvenes defensores de la tierra invencibles e imparables en su mejor momento aceptaron a una nueva compañera en sus filas como octavo miembro pero esa decisión sería su perdición también incluye como extra la historia the brave and the ball 54 publicado originalmente en julio de 1964 cuando mr twister secuestra a unos jóvenes de hatton corners robin kid flash y aquaman serán los únicos capaces de traerlos de vuelta y de proteger la ciudad de los poderes elementales del villano volumen 27 el nacimiento del demonio parte 1 publicado originalmente como son of the demon en septiembre de 1987 y bright of the demon en diciembre de 1990 ras al ghul ha dedicado medio milenio a crear un imperio criminal sin igual pero cuando su inusitada longevidad llegue a su fin quien será su sucesor nada detendrá a ras al ghul en la búsqueda de un heredero varón ya que sus únicos descendientes son mujeres batman encontrará un improbable aliado en el demonio pero el caballero oscuro aceptará esta alianza cuando se entere de que talía la hija de ras al ghul está a punto de dar a luz a su hijo también como historia adicional incluye batman inc 2 publicado originalmente en agosto de 2012 talía algo tiene un plan pero como ha sido su vida a la sombra de uno de los hombres más peligrosos del mundo es aquí la historia de su dura infancia de un sonado romance y de una maternidad nada convencional bueno pues éstas han sido las dos entregas de este mes en nuevos titanes el contrato de judas y batman el nacimiento del demonio parte 1 espero que os haya gustado el vídeo y nada si te ha gustado darle a like suscríbete puedes comentarme cualquier cosa que quieras después también seguir en twitter y decirme lo que quieras un saludo y nos vemos el siguiente vídeo adiós